¿Cómo le va? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches, esto es Reacción en Cadena, y aquí vamos, todo listo para debatir como nos gusta, para platicar, para dialogar del mundo del fútbol y de los deportes en general, porque vaya que ayer se hizo mucha mucha bulla en las redes sociales, hoy de hecho en el periódico de Universal Gerardo Velázquez de León Servidor, escribíamos el tema de la Copa Libertadores y seguimos reflexionando, seguimos tratando de interpretar por qué México está tan alejado del mejor torneo al que aspira un mexicano llamado Copa Libertadores, por qué estamos tan lejos de realmente cuajar uno de los grandes momentos que ha tenido el fútbol mexicano a nivel de clubes. La narrativa de la Copa Libertadores por sí sola es muy poderosa, es mucho más poderosa que la Liga MX, la Copa Libertadores te da la vitrina, te da los alcances, te da los momentos y los espacios para ser internacional. La Copa Libertadores es justamente la bandera en la que el fútbol tanto europeo, evidentemente sudamericano, ni se diga también asiático, africano, norteamericano, tiene los focos, tiene los reflectores por las marcas, por los momentos. Postales que por ejemplo fueron dadas en donde en el hotel de concentración de boca, les llevaron la famosa serenata con juegos pirotécnicos para no dejarlos descansar de cara al partido que terminó goleando el Santos de Brasil, o los diez minutos de drama que llegó a tener incluso el partido de River contra Palmeiras cuando ya el partido estaba a un solo gol de poderlo mandar a penales. Todo este tipo de situaciones, de lo que alcanza, de lo que mueve, de lo que representan las marcas brasileñas, argentinas, uruguayas principalmente, le hacen falta para que el fútbol mexicano siga creciendo como creció en su momento, para seguir explotando a ciertos futbolistas mexicanos que fueron ayudados, los mismos futbolistas sudamericanos que han llegado al fútbol mexicano, que anhelan, que extrañan el tema de Copa Libertadores. Estamos muy lejos por el tema de la posible fusión con la MLS, estamos muy lejos por el poco, por la poca capacidad de negociación que ha habido, principalmente con las grandes televisoras que no quieren ceder el principal activo de su marca, como es la Liga MX, a sabiéndose que se explota o se capitaliza mucho más con la euforia de Copa Libertadores que la disfruta el aficionado, que la disfruta el periodista, que la disfruta el directivo, que la disfruta el entorno. Se añora, se extraña la Copa Libertadores, pero siendo muy realistas, estamos bastante lejos porque no hay un interés real de fondo que quiera que la Liga MX regrese a competir a Sudamérica, por ego, por dinero, evidentemente por malas negociaciones. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Esto es Reacción en Cadena. ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarles ya después de escuchar Enrique y el discurso de Copa Libertadores. Carlos, ¿cómo estás? Hola Gerardo, gusto en saludarlos, igual a toda la gente que nos acompaña, un abrazo. Enrique, te mueves muy para un lado, te mueves para el otro, tranquilo, quédate fijo a la cámara, que no sabes trabajar en la televisión. Estaba, no, la verdad es que no, yo soy de radio, pero estaba tratando de acomodarle aquí al volumen que no los alcancé a escuchar. ¿Cómo están? ¿Qué gusta saludarlos? Buenas noches. Bien, pues el largo debate, ¿no? De que se ha vuelto a poner de moda la Copa Libertadores y que muchos salen, ¿no? Con esa postura de defensa de un torneo que, bueno, yo tengo mi opinión y tengo también la información de por qué en 18 años no pasó nada con el fútbol mexicano estando en Copa Libertadores, ¿no, Carlos? O sea, eso de que vamos a la Copa Libertadores y vamos a ser la panacea y vamos a ser campeones del mundo y nos sirve y desarrolla el fútbol mexicano, pues en 18 años no sirve para maldita la cosa, ¿por qué tendría que servir hoy, ¿no? De acuerdo, y además creo que también lo dejó muy claro, es imposible estar pensando en la Copa Libertadores y pensando también que tenemos que participar en los torneos con los Estados Unidos, o sea, tenemos que definirnos, no tenemos para todo, es imposible y la tendencia del fútbol mexicano es oler el dinero más fácil y más cerca y esos Estados Unidos nos van a absorber, nos están absorbiendo, pero a grandes pasos no podemos voltear a Sudamérica, no tenemos ni tiempo ni nos interesa estar en un torneo que es muy importante, quizá el más importante, pero al fútbol mexicano no le interesa lo importante, le interesa el dinero y el dinero está en dólares hacia arriba. Hablaremos, 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 hablaremos de esto porque no nada más es México, también es Sudamérica el que le interesa el dinero, vamos a platicar de esto después de una pausa, sí claro, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso, ladies and gentlemen, aquí estamos con, oye, hoy se dio a conocer que los Spurs de San Antonio, antes de que entramos al tema de libertadores, van a tener un robot para sanitizar constantemente toda la arena de los Spurs y que no exista absolutamente nada de COVID en esa ciudad, una ciudad donde ya recibió 12 mil personas en la pelea del Canelo, ¿eh? Y ya recibió, ya recibió también gente del Álamo Dome, bueno, o sea, cuando hablas del Necaxa, hablas del Necaxa, ¿no? Pero cuando se trata de otras noticias importantes, te vale madres. Está bien, fíjate que aquí hay algo, creo que trascendental, que vale muchísimo la pena, yo creo que sí dimensionar para la gente, porque creo que no es un tema millennial y no es un tema generacional, es un tema de lo que representan las marcas. O sea, si el fútbol mexicano, ¿no? Por ejemplo, Monterrey, América, Cruz Azul, Chivas, León, compite en el lugar del LFC, que es completamente atractivo, que se tiene que hacer, compite contra Palmeiras, contra el Flamengo, compite contra el Nacional, contra Peñarol, pues se termina dando otro tipo de envergadura, que es lo que trataba yo de explicar un poco también en la parte de la editorial. Cuando yo me refería que en estos 18 años no dejó nada, yo veo todo lo contrario, al contrario, dejó un nivel alto de competencia, dejó un nivel que incluso le permitió. ¿A dónde llegó México en mundiales? Catapultarlos, o sea, al mismo lugar que se ha llegado en los últimos 25 años, 30 años, ¿no? No creo que. No sirvió de nada, no sirvió de nada. Pero no creo que tenga que ver con un tema directo de Copa Libertad. Por eso, Enrique. Así como decíamos que Juan Carlos Osorio estaba loco de decir que necesitabas tener a más jugadores en Champions para ser altamente competitivo, yo no creo que tenga que ver, no creo que lleva una correlación. Y lo digo con, lo digo con todo el cariño, ¿eh? Y con todo el respeto que me merecen la mayoría de la gente que ha defendido esta edición, sobre todo esta edición de la Copa Libertadores, que se empezó a ver en México, yo no sé si lo veías en la piratería tú, pero no sé quién lo vio, porque a partir de semifinales, a partir del partido de River contra Palmeiras y el de Boca contra Santos, se empezó a ver de una manera legal en la Ciudad de México o en el país, y pues no sé qué vieron de la primera ronda. Yo no sé si tú supiste contra quién jugó, por ejemplo, Boca Juniors en la zona grupal, o contra quién jugó Santos. Yo creo que nadie lo sabe, y creo que nadie se da cuenta de ese tipo de circunstancias. Y cuando uno va a hacer una valoración de un torneo, hay que hacer una valoración total del torneo, no nada más el ver un partido semifinal, que sí, que tiene su folclor, que tiene su pasión, claro que la tiene, y es un muy buen torneo, claro que es un buen torneo, pero México para estar en ese torneo tiene que renunciar a la contra acá, si es que quiere estar en serio. Y para tener las mismas condiciones, porque las condiciones no fueron las mismas, y lo vimos durante 18 años, cómo Santos fue acribillado en alguna ocasión con River, cómo Pumas fue acribillado en alguna ocasión con Boca, cómo hacían todo a su antojo para que México no compitiera en la igualdad de circunstancias. Y hay otro tema que es el económico, y ese tema en el económico ahorita se los explico, pero en cuestión deportiva, en cuestión deportiva, perdónenme, pero siempre tuvieron estos señores que eran unos mafiosos, los de la CONCACAF, los de la CONMEBOL, perdón, que eran unos mafiosos, nunca le dieron las circunstancias de igualdad al fútbol mexicano. Y compraron un derecho de piso a 5 millones de dólares dándole a la Federación Venezolana, el güero burillo, para poder estar ahí. Y de ahí, bueno, pues ya, dinero, y dinero, y dinero. Y después hay un tema económico muy importante y muy trascendente, que si no lo entendemos, la verdad estamos jodidos, ¿eh? Pero eso va junto con pegado. Pero es que, ¿en dónde nadie está diciendo lo contrario? O sea, vamos a victimizar al fútbol mexicano. No, la marca fuerte es Copa Libertadores. Se entiende el tema de confederaciones. Pues es que, si vamos a ser así de cuadrados, pues entonces no va a pasar nada. ¿No es de cuadrados? Es que, a ver, o se hace una sola confederación o se renuncia a la CONCACAF. ¿Se logró o no se logró, Gerardo? ¿Se logró o no se logró? Durante 18 años. ¿Por qué es a medias? ¿Se logró o no se logró? Te voy a decir por qué es a medias. Porque yo tengo testimonios, los tengo grabados, los tengo en video de aquel entonces, de esos 18 largos años, donde directivos del fútbol mexicano, dueños de los equipos de fútbol que iban a la Copa Libertadores, decían, nos está costando ir a la Copa Libertadores. Entonces, ahí te va el gran modelo de negocio, que según tú es muy representativo y que puede ser grandioso. Las cadenas que tienen los derechos de transmisión, en este caso era Fox Sports en aquel momento, antes era PSN, ¿te acuerdas de PSN? Sí, así es. Que tronó como un ejote. Y ahora lo tiene Bean Sports en Estados Unidos. Estas tres cadenas nunca dieron un centavo de derechos de transmisión, se lo compraron directo a la CONMEBOL, como tiene que ser, ¿no? Como tendría que ser. México, Televisa, Azteca, el propio Claro, Fox Sports, pagan derechos de transmisión a equipos de fútbol, ¿no? En el caso de Fox Sports, le paga veintitantos millones de dólares a, o le intenta pagar veintitantos millones de dólares a Monterrey. En la América, pues tendrá una cuota alta. Chivas tendrá una cuota alta, que le pagará seguramente Telemundo y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para que a mitad de semana se vayan a jugar con suplentes, perdón, a la Liga se vayan a jugar con suplentes, y en la Liga, y en la Copa Libertadores vayan con titulares, ¿no es una falta de respeto que no les den un solo centavo a los equipos? Yo no veo la correlación en ese argumento, porque ese es el argumento oficial de la postura de las televisoras. O sea, ¿por qué? Porque están buscando evidentemente su inversión cuidarlo, ¿no? Cuando yo no creo... No lo estás entendiendo, es como si el Madrid va a jugar con suplentes el domingo y el miércoles va a la Champions con titulares. Y el que le está pagando a los titulares para tener a Cristiano Ronaldo, o al Barista de Germán le paga para el Cristiano Ronaldo, es Binsports, y después se va sin Cristiano Ronaldo a la Liga. Pero tú lo acabas de decir, Gerardo, allá pasa lo mismo, y Real Madrid juega con titulares en Champions y juega con titulares en la Liga. Enrique, aquí tendría que ser. Y es algo, pues por eso, que aquí a lo mejor quisieran dosificar. Hablaba también de nueva cuenta de algo que el ego de la Liga MX no logró cauterizar, que era el tema de que la narrativa de la Copa Libertadores es veinte veces más poderosa que la Liga MX. Es decir, el aficionado se sentía más cómodo ya con la proeza ganándole Chivas a Boca 4-0 que ganando un partido contra Pumas, por ejemplo, ¿no? O sea, no tuvieron la capacidad... O sea, es lo que te digo, es que de pronto te sientes el Don Pistolas queriendo decir, mira, ¿cómo es parte del negocio? No, no ha habido una ejecución, no está bien, qué bueno que son puntos de vista. ¿Sabes qué es lo que pasa en el que tiene ese punto de vista desde hace dieciocho años? Igual que yo, y hemos debatido esto en TVC durante tantos años. Nadie me lo va a quitar de la mente. Por eso mismo, hoy tú dices, otra vez se puso de moda por Claro Sports. No creo que haya sido por Claro Sports, porque el Boca también lo movió. Pero el Flamengo contra Boca, el Flamengo contra River, la final, no sabes todo lo que movió tan bien. Pues claro que lo ven muchos en piratería, en redes sociales, buscan evidentemente acercarse a un contenido. Tu bola de piratas. Pues sí, bola de piratas, pero es porque hoy no hay mercado. ¿Qué haces? Como no hay mercado, me lo voy a perder, Gerardo. Tampoco seamos doble moral. Si tú no tienes para ver... ¿En dónde ves tú el fútbol colegial de los Estados Unidos? No, man. O sea, vamos a entender. Sí, güey, está bien. Está bien, no pasa absolutamente nada. No, no seamos nada más doble morales y listo. Aquí el punto es para transparentar la información de lo que hoy representa esta copa. No es por ti, Enrique. A ver, a ver, no lo tomo yo. No, no es por ti. No lo estoy tomando por mí. Es por la bola de niños tontos que... No lo tomo por mí. Por la bola de niños tontos que en su maldita vida han visto la Copa Libertadores. Ni saben lo que era la prelibertadores, ni qué era lo que estaba sucediendo con el fútbol venezolano, ni cómo llegó México a la Libertadores por corrupción, por corromper a directivos venezolanos que le dieron sus lugares y que tuvieron que hacer una... ¿Te acuerdas, Carlos? Los que tenían que ir a hacer una prelibertadora de Estados Unidos donde se ponían 17 equipos a jugar para dos boletos o tres boletos y generalmente siempre pasaba Chivas y América, ¿no? Pero, a ver, yo les pregunto algo. Eso fueron nada más las primeras tres ediciones. Para entrar en la Copa Libertadores, lo primero que teníamos que hacer es que el fútbol mexicano tuviera su calendarización muy bien estipulada y ordenada. Y no la tiene. No la tiene. Carlos, entonces, ¿cuándo vamos a sacar? Sí, entiendo, 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 Carlos, entiendo a dónde vas, pero es que creo que una vez más nos podemos perder un delgado hilo en el cual no hay para adelante ni para atrás. Porque está la postura que evidentemente no se quiere y que tiene que renunciar a la CONCACAF. Y no, o sea, hay ecuaciones. ¿Te puede decir información o puedo seguir haciendo? Nada más rápido, nada más rápido. No hay ecuaciones. Yo, mi último argumento es, aquí el que tiene que ceder es México, no CONMEBOL. Porque incluso también cuando se cambió el calendario de CONMEBOL, justamente dijeron, es que no se podía porque como ya nos dieron en la madre con el calendario tan tan. A ver, ya se demostró que CONMEBOL con México, con Estados Unidos, les da igual. La marca fuerte es ellos. No, es cierto. Todos pónganse niveles de negociación normales porque todos lo hemos tenido en nuestra vida. ¿Quién es el que tiene el sartén por el mango en la negociación? El que tiene el producto fuerte. Y el producto fuerte se llama Copa Libertadores. Y eso en el ego mexicano, seguimos sin entenderlo. Eso justamente en las oficinas de Chapultepec 18, en Miami. Ahí es donde no han querido realmente manifestar diciendo, ah, nos conviene porque no han visto la palpa de lana. No han puesto fórmulas financieras reales para que esto sea un éxito. México jugando un Tigre. Así como, a ver, recuerden la final de Tigre River, por Dios. La gente estaba vuelta loca. Si el título más importante es el de Pachuca en una Copa Sudamericana, imagínense. Enrique, nada más para hacer puntualización sobre esto. Definitivamente tiene que ver la televisión y definitivamente tiene que ver la CONCACAF. Eso de que la CONMEBOL, eso es una mentira. Es una mentira. El tema es que la CONCACAF, la CONCACAF en cuestión de Copa América y de Copa Oro, que son siempre en las mismas fechas, dice la Confederación, a donde tú perteneces, pues ahí tienes que ir con mis titulares aquí. Y si quieres ir a la Copa América, haz lo que quieras, pero ve con otro equipo, porque aquí sí me representa, pues, un negocio, eres parte del negocio, eres parte de la estructura de la CONCACAF. Eso estamos clarísimos. Ahora, la Copa Libertadores, la Copa Libertadores tiene otro gran prejuicio que tiene que ver con la CONCACAF. También tiene que ver con las televisoras. Y te lo voy a explicar. Y no lo voy a volver a explicar en mi maldita vida. Ahí te va. Número uno, la CONCACAF tiene un torneo de campeones y subcampeones en el cual va a tener una clasificación, un mundial de clubes, que si te gusta o no te gusta, pero hay un mundial de clubes donde hoy está TIGS, ¿no? Y donde va a haber un mundial de clubes con tres equipos del área, o tres o cuatro, ya no sé ni cuántos son, porque va a ser un mundial más grande, con 24 equipos. Entonces, ahí va a haber una CONCACAF, donde va a ir el campeón y subcampeón de los dos torneos, ¿no? Ahí está, perfectamente claro. En este momento, yo lo decía hoy en el periódico y lo vuelvo a decir, si tomáramos el año futbolístico, de los torneos completados, entonces tendría que ir León, Pumas, América y Monterrey a la CONCACAF. ¿Estamos de acuerdo los tres? Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, de hecho, nada más rápido, para hacer la corrección, ¿cómo quedó el torneo que se canceló? América y Monterrey jugarán la Liga de Campeones de CONCACAF que inicia en marzo y va a jugar el uno y dos de la tabla hasta que se quedó en las primeras diez fechas, es cruzo azul y León. Eso fue tan típico. Claro, por eso fue típico. Nada más para dejarlo claro, nada más puntualizarlo. Pero porque León y Pumas van a competir en la que sigue. O sea, estoy ya seguro. No le hagamos, por eso no le hagamos bolas a la gente, vamos a tomar los dos últimos torneos. Lo estoy informando nada más. Entonces va campeón, por eso, campeón y subcampeón van uno y campeón y subcampeón van el otro. Entonces, ninguno repitió, entonces van cuatro diferentes equipos. De ahí, se va a tomar en consideración para la Copa Libertadores, porque sí va a haber Copa Libertadores y ahora les voy a explicar por qué en la cuestión de derechos van a ir tres equipos mexicanos, de los que más puntos hicieron, pero que no fueron campeones ni subcampeones. Es un poco complicado, pero sí al final, en este año, si hacemos una cuenta, quiénes son los equipos que no fueron campeones ni subcampeones en un año futbolístico, en dos torneos, no es León, no es Pumas, no es América, no es Monterrey. Ah, entonces, ¿quiénes siguen? Tigres, Santos y Necaxa. Estos tres, en este momento, si fueran los dos torneos, irían a la Libertadores, ¿ok? Y después irían los que vienen abajo, que son los que irían a la Copa Sudamericana. Y los ocho que restan, se irán a la Copa de la Major League Soccer. Lo que decía Carlos de la calendarización, se va a quitar la Copa y es donde van a meter esto. Y cuando jueguen Conca Champions, jugarán Copa Libertadores. Ahí estamos clarísimos. Ahora, ¿qué pasa con los derechos de transmisión? Para que esto sea redituable, para los equipos mexicanos, tiene que tomar los cadenas mexicanas los derechos de transmisión para que le paguen a los equipos. Entonces, eso es un mercado, ¿eh? Que puede ser muy, pero muy deteriorado para el fútbol mexicano en todos los aspectos. Estados Unidos es la clave. No es México, no es Chapultepec 18, ¿eh? Es Univision, es Miami, es Brickell, o el Doral, como le quieras llamar. No, Doral, en Brickell no están, están en Doral. Ahora, lo que es una realidad es que si es sano que se le diga a la gente que no pasa evidentemente por cómo trataban al equipo, a los clubes mexicanos, la salida. Pasa específicamente porque como es una mejor marca, porque es mucho más, mucho más importante ganar la Copa Libertadores o competir en la Copa Libertadores, eso lo sabe todo mundo que le gusta el fútbol, ese es mi gran tema. Todo mundo que sea consciente de lo que representa el fútbol, el mejor torneo al que pueda aspirar a un club mexicano es la Copa Libertadores y píntela y cuéntenla como quiera. Lo están comprando el lugar, a ver, compraron el lugar, no pertenecen ahí, es como si mañana el América se le antoja jugar la Champions, sí, claro que sería maravilloso ver al América jugar contra el Barcelona, pero no puede ser, no pertenece a ese lugar. Pues habrá que encontrar las fórmulas porque también las fronteras son temas mentales y es por eso que justamente se hicieron negociaciones durante tantos años para estar ahí y eso es lo que se tiene que buscar. Hoy somos del mismo continente. Enrique, en el fútbol no son fronteras, en el fútbol son confederaciones y federaciones, o sea, tú no puedes, como dice Gerardo, tú no puedes pertenecer a otra, darle más importancia a otra confederación que a la tuya, o sea, eso me parece a mí que es. Mira, y para hacer eso, Carlos, tendrías que renunciar, ¿quién lo hizo? Puntual, ¿eh? Turquía lo hizo. Australia. Yo no quiero pertenecer a la confederación asiática, me voy a Europa y juega el Besitkas y juega el quién sabe qué y el Ferenakos, la Champions, ¿eh? Y juegan eliminatorias europeas, eso sí, no van a un maldito mundial ni por equivocación, fueran el de Corea, se van a quedar siempre eliminados, pero, pero, están jugando la Champions, ¿eh? Y el Galatasaray y la madre y media, Australia igual, Australia dijo, para seguir competiendo con Nueva Zelanda, pues mejor me voy a competir contra Japón, entonces, renuncian a Oceaní y se van a Asia. Para crecer. México, para crecer realmente, tienen que tener los huevitos, si es que quieres jugar Libertadores y quieres jugar Copa del Mundo en la eliminatoria contra los grandes equipos de Sudamérica, renuncia a la CONCACAF, renuncia, pero no van a renunciar nunca, porque el maldito dinero que genera el señor Montagliani puede ser repartido entre todos estos. Sí, lo que pasa es que México no puede estar en todos lados, no puede estar en CONCACAF, no puede estar en Estados Unidos, no puede estar en la Libertadores, o sea, México tiene que decidir cuál es el camino que le conviene más y sacrificar algo y yo creo que eso es muy claro, queremos estar en todos lados, mucho abarco. y para que el que poca, exacto, pero yo creo también, Carlos, que para reconfigurar el fútbol, también la FIFA debería de intervenir, a mí me parece una aberración y una estupidez que el continente americano tenga dos confederaciones por cuestiones de distancia, así, quién sabe cuántas cosas lo hacen, podría haber eliminatorias, podría ser una sola confederación y podrían tener los cuatro boletos que tienen para el Mundial 1, los tres que tienen para el Mundial el otro, los otros medios boletos que estamos hablando de ocho lugares, ocho lugares para América, punto, y que se jueguen eliminatorias y que se juegue con un diferente concepto, porque te voy a decir también qué va a pasar dentro de poco, esto ya no le va a importar a la maldita la cosa a nadie, como se está desapareciendo el interés del fútbol en el mundo, se va a ir desapareciendo el fútbol, el interés en las eliminatorias mundialistas con tantos equipos, entonces, tú no reconfiguras el fútbol, si tú no reconfiguras este tipo de situaciones, va a ser aburridisísimo, pero aburridisísimo una eliminatoria mundialista. Sí. Como hoy, porque hoy lo son grandes torneos, por eso la UEFA tuvo que abrir ya otro tercer torneo para darle justamente competencia a todos estos clubes que puedan estar ganando un campeonato o algo, que compitan algo, casi los turcos, los de Azerbaiyán, los, o sea. Está bien, y que lo hagan, que reconfiguren eso, está bien, como México tendría que reconfigurar también su torneo de liga y que tendrían, o sea, no se podemos quedar con eso, con esas actitudes arcaicas de que todo tiene que ser, ah, con mi bolo, con cacá. que se unan, van a ver, el señor Alejandro Domínguez y el señor Montagliani son igual de rateros, se pueden juntar y ser socios y robar en conjunto, no pasa nada. Pues lo que se lo hacen cada quien por separado, pero no son solamente ellos, es todo el aparato. Por eso, pero el aparato, Enrique, de verdad, ¿tú crees que cuando Sudamérica abra el mundial a cuarenta y tantos equipos y de repente van a clasificar seis de diez? O sea, qué hueva de eliminatoria. Ahora, lo que me gusta es que dentro de toda tu sapiencia, de toda tu sabiduría y todo tu conocimiento reconoces que la Copa Libertadores es lo mejor y estaría bueno también que lo manifestaras. para mí es mejor la Champions. Por eso, regresamos al mismo punto. Ah, bueno, por eso, pero no pertenece ni uno ni a otro. Pero qué bueno que lo reconoces porque te veo con un dejo de soberbia como que menospreciando el nivel futbolístico, como que pitorreándote cuando evidentemente ya se juega el fútbol gourmet de nuestro continente. Yo sí me pitorreo y te voy a decir por qué. Porque sacas el tema de Cúcuta, de Tolima, de San José, porque todos sacan el Van de Lachy y el a ver, el Strongest y el Cúcuta y el Tolima y el Deportivo de quién sabe qué madre son equipos de medio, medio, medio pelo. Ve la televisión en los resúmenes o lo que quieras en la piratería donde ves donde viste la Libertadores también podrás ver el fútbol ecuatoriano y es una mierda y podrás ver el fútbol de Bolivia y es una mierda y podrás ver el fútbol de Colombia y yo he estado en los estadios en Colombia viendo partidos de fútbol y es una verdadera cagada. O sea, hay dos equipos nada más, perdónenme. Y el México tiene que tener, a mí no me va a quitar la cabeza lo que pasó en la Conca Champions, ¿eh? Como un equipo como el LAFC se echó al León, ¿eh? Se echó al Cruz Azul y jugando bien al fútbol, ¿eh? que no hay la pasión ni la hostilidad también a la América y no hay hostilidad, que no hay muertos, que no hay barbarie afuera a los estadios, qué bueno, prefiero yo la afición del LAFC que la de Boca y la de River, ¿eh? No digas, no digas, es a lo que voy, o sea, no digas tonterías, Dios mío. no, a ver, son criminales, tienen tomado, a ver, la barra del 10, el día del sepelio de Maradona querían sacar a Maradona del palacio de la Plaza Rosada para llevárselo ellos, o sea, son criminales. Un sector nada más. Bueno, pues es que si vas a generalizar aquí también, o sea, Enrique, a ver, ahora resulta que los clubes en Sudamérica no están tomados por las barras. En Argentina. ¿Y América, Gerardo? Tu barra del América, América. Son criminales, ¿no? ¿La Monumental maneja a Santiago Baños? ¿No son criminales la barra del América? No, nada más te digo, Santiago Baños es manejado por la Monumental. ¿Hay criminales en la barra del América? No lo sé, no lo sé. Nadie, yo nunca he visto que hayan tomado lo que ha tomado la barra de Boca y la de River, como han tomado ciudades, como han tomado lugares. ¿Tú más has enseñado videos de la barra del América, eh? Ah, no, que hayan entrado sin credencial, sí hayan entrado sin credencial. Y otro tipo de... Es un acto de corrupción, es un acto de corrupción, ¿eh? O sea, de pronto... De pronto es fácil voltear y decir... Otra cosa es fumar marihuana como los de Puma, y otra cosa es tomar al gobierno, Y acá no. Son grupos de choque de gobierno, ¿eh? Son grupos de choque del gobierno, y estúdialos. Que no quieras ver es otra cosa. ¿Y acá no? No sé, ¿del gobierno? O sea, ¿la 4T se rige por la Monumental? No, no, la 4T. Las marchas... No sé, no lo sé, ahí sí no lo sé. No. Si lo supiera lo diría, pero no lo sé. Hay que echar un ojo nada más. O sea, es muy fácil decir, son criminales, Boca, River, y acá, ¿qué horas traemos? ¿No? No lo son, tuvieron que sacar la Copa Libertadores de Argentina y llevarla a Madrid. Llevarla a Madrid. Sí, ese se salió de control. Por Dios. A final se salió de control. Ah, bueno, nada más. Estamos de regreso, señores y señores, en reacción en cadena. Ya se me olvidó de qué íbamos a hablar. Pues es que Tigres va a ser campeón del mundo. Según quién. ¿En serio? ¿En serio? Hay una corriente de que con la eliminación del Bayern Múnich en la Copa por un equipo de una categoría inferior, además, que justamente en la final de Copa Libertadores llegan dos proyectos no tan consolidados como Santos y como el Palmeiras que son más sorpresas que realmente proyectos poderosos del fútbol brasileño, pues Tigres... Mira, me acabas de dar la razón de todo lo que dijiste al principio de tu letanía sobre la defensa y la mebotismo... No, 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 te estoy diciendo las posturas que hay en Monterrey. A mí me da igual. Yo no creo que Tigres vaya a jugar. O sea, a ver, si tú me preguntas, Tigres debería jugar la final. De eso que sea campeón del mundo, como lo están empezando a decir... Pero mucho mejor, mucho mejor equipo que Palmeiras y Santos, ¿eh? Pero mucho mejor. Ojalá que lo pueda demostrar. Ojalá que lo pueda demostrar. Me imagino que el sorteo va a poner de nueva cuenta al mexicano compitiendo contra el europeo. No, deberían de hacerlo al revés. Ahora es más atractivo que esté Tigres en la final a que esté el sudamericano. Claro. Para ti, para ti, pero para todo el... O sea, imagínate lo que sería el Bayern Múnich contra el Santos de Brasil. Pero mira, Eliodoro... No juega Pelé ni Robiño, ¿eh? Ni Neymar. Ni Neymar, exacto. A ver, Eliodoro, platícanos. El come... Para saludarlos con mucho gusto en una ciudad que desde el momento en el que Tigres se le pegó a Los Ángeles de Carlos Vela y ganó el pase al Mundial de Clubes, ¡pum! Explotó todo porque lo ansiaban ya que su rival, Monterrey, fue una, otra y otra y otra vez. Y Tigres no lograba internacionalizarse. Bueno, ahora lo tiene y han cometido un error como lo hacen otros. No es que sea exclusivo de Tigres. Voltear a ver al gigante de Europa que es el alemán Bayern Múnich. Voltearlo a ver y decir, ¿sabes qué? Nos vamos a enfrentar a ellos. ¿Y sabes qué? Sí le podemos ganar. ¿Y sabes qué? Tienen una mala defensa. ¿Y sabes qué? Con Guignac y Carlos González podemos. antes de saber quién va a ser tu primer rival. El sorteo será el próximo martes y ahí se conocerá el rival de Tigres o a quién se enfrentaría. Entonces, todos estos días se ha venido cometiendo, se ha venido hablando solamente del conjunto alemán Bayern Múnich. Solamente del conjunto alemán. Ojo, puede ser el brasileño de la Libertadores que se va a jugar el próximo 30 de enero. También puede ser. Pero antes hay un escalón que pasar. ¿Qué escalón? Pues, no sabemos. Están los coreanos, están los de Egipto, están los de Qatar. Hay que ver a quién se va a enfrentar en esa primera fase el equipo de Tigres. Y qué lástima que no están los argentinos o River o Boca porque a esos sí se les podía ganar con mayor facilidad. Tigres está a la paro mejor que ellos. Mejor que los de Boca. ¿Sí? Hoy mejor que los de River. Es más peligroso el fútbol brasileño en este momento y no se diga del conjunto alemán Bayern Múnich. Pero, no corramos. No vayamos más allá. Hay que pensar en la primera fase que es la que hay que pasar. que es la que hay que competir para llegar a la instancia que se desea y no hacer el ridículo. Entonces, no coman ansias, no es lo que se le pide al equipo de Tigres y a sus aficionados particularmente. Aficionados y de todo que hay en esta ciudad de Monterrey hablando alrededor de la participación en el Mundial de Clubes de febrero próximo. Es lo que pasa en la ciudad de Monterrey con este entorno de Tigres hacia el Mundial de Clubes solo pensar en los alemanes y no pensar en los que están al nivel de Tigres, hay que decirlo. Que puede competir, que puede avanzar y después soñar. Tienes razón, Carlos, es insoportable en los regios, ¿eh? Para que veas que no, no siempre me equivoco. No, 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 está, pero durísima la corriente tan positiva y, ¿qué te voy a decir? Yo mañana voy a estar de Monterrey, mañana lo pongo en orden. ¿Me quieren que vea un látigo? Por favor, ten cuidado, ¿eh? Aunque hay otros tipos que deberían de darles no solamente unos latigazos, sino yo creo que una revisión cerebral, ¿no? Pero bueno, es parte de... Oye, hablando de Monterrey, Omar Cerón va de político, ¿verdad? Ahí anda, ahí anda. Ojalá que le vaya bien en Huejutla, mi compadre. Pero Omar Cerón es de Hidalgo, ¿no? Sí. Sí, va a Huejutla, pero decían, en Huejutla todos usamos cubrebocas. Cubrebocas. Son tres cuates. No, Huejutla es uno de los pueblos, es uno de los pueblos mágicos más bonitos que tiene nuestro país. En la parte norte de Hidalgo, colinda con el estado de Veracruz, también en la parte hacia Tuxpan, muy bonito, o sea, es una zona preciosísima de nuestro país que ojalá tengan la oportunidad de conocer y Huejutla ni se diga. No, es que tú te quedas con Hidalgo, con Pachuca, vete hacia la sierra, Carlos, métete a la sierra. Yo soy de Hidalgo, yo soy de Hidalgo de Tepeji del Río. Mi patria también de Pachuca, señor. Yo juego en Amanali, ¿Amanali está en Hidalgo? Mira nada más, Hidalgo está de moda en México, en Huejutla. Y ahí, sí, nada más que el Soriana le pongan más cositas porque ya... Regresamos, amigos, de Reacción en Cadena al Pimpón Sin Reta, al Sin Discusión. Vamos a darle un poquito mayor de profundidad a toda la agenda informativa que maneja a Emanuel García, alias nuestro productor. Mourinho alaba la MLS. Mira nada más, mira nada más, Mou quedando bien para buscar su siguiente contrato. El entrenador del Tottenham emitió varias palabras sobre el fútbol estadounidense, entre las que destacó el buen nivel que tienen los jugadores de la selección de los Estados Unidos y también mencionó que ve los partidos de la MLS cuando puede y que los scouts europeos tienen sus ojos volcados en la Liga Norteamericana. Tiene razón, Enrique, tiene razón, y te voy a decir ¿por qué tiene razón? Porque, digo, si está quedando bien y es un lambiscón, pero de que los puede ver, los puede ver, cosa de la cual en Inglaterra no se pueden ver los partidos de la Liga Mexicana. En España no se pueden ver los partidos de la Liga Mexicana. Ahí sí está la arrogancia, ahí sí está la arrogancia de nuestro fútbol. La Major League Soccer a lo mejor lo deja, ESPN tiene ciertos convenios con algunas televisoras en Inglaterra y en España y los pasan a lo mejor gratis, ni quieren dinero, pero quieren difusión. Y México tendría que tener esa difusión porque bien o mal si te lo encuentras a las 2 de la mañana en un partido de la América contra Chivas, Mourinho lo va a ver, pero si no lo puede entender como tú, no es como tú de pirata que ve la libertad de pirata. Entonces, yo creo que el fútbol debería de hacer eso, debería de hacer eso. Pónganme a mí, pónganme a mí que conmigo el fútbol saldría adelante. Ya quieres quitarle el puesto, Enrique Bonilla, muy bien. Messi fue multado por homenajear a Maradona. Este miércoles el Comité de Apelación de la Federación Española validó la sentencia emitida por el Comité de Competición tras la celebración que Messi hizo al quitarse la playa del Barcelona y mostrarla de New Wells el pasado 2 de diciembre. El Barcelona apeló en primera instancia bajo la premisa de que se trató de un caso extraordinario. Sin embargo, esta no procedió. Messi se quedó con la amonestación y una multa de 600 euros, mientras que el equipo debe pagar 180 euros más. El señor Javier Tevez es un vero imbécil. O sea, debes que tener sentido común. A ver, lo hizo por una cuestión de homenaje a un hombre que murió, su compatriota. De verdad, el criterio debería de ser a veces aplicado en las mentes de estos ejecutivos burócratas corruptos. Harden revolucionó a la NBA. Ayer se anunció que James Harden pasaría de los Rockets de Houston a los Nets de Brooklyn y el mundo de las apuestas se agitó con este movimiento, con ese can que los Nets pasaron de ser el quinto favorito a solo estar por debajo de los Lakers, actuales campeones de la liga. Harden lleva a un ambicioso proyecto que también cuenta con Kevin Durant y Kai Irving. ¡Ay, perro! ¡Agárrense! ¡Oh, extraordinario! No tengo ni idea de qué acabas de hablar. Me parece que es una buena noticia para los Pelicans, ¿no? ¿Para quién? No, para los Nets, güey. De Brooklyn. Ah, los Nets. Una arena muy bonita. Ah, Brooklyn. ¿Brooklyn tiene basquetbol? ¿No jugaban en el Madison Square Garden antes? No, tiene ya mucho. No, a ver, ahí están los Knicks. Los Nets jugaban en New Jersey, pero tiene rato que se fueron ya a Brooklyn. Entonces dejaron de ser los Nets de New Jersey para ser los Nets de Brooklyn. Y es una arena muy bonita. Porque es bastante más bonito Brooklyn. En el corazón de Brooklyn, sí. es más bonito Brooklyn, más sabor, que el apestoso lugar ese de Middowlands donde jugaban los Nets. Pero bueno. Porque apesta, porque está muy fuerte el olor. que el apestoso lugar Bueno, dentro de los enfrentamientos de este fin de semana, hay una triple cartelera, ya el sábado, ya estamos platicando largo y tendido, Carlos Enrique, de lo que es, iniciando con el telonero, ¿No? Chivas es el telonero de la América, después viene Cruz Azul, y después viene el partido estelar de la jornada con Monterrey América. Chivas se ha convertido en el telonero de la América, Carlos. Chivas el telonero de la América, no me digas, está bueno. Sí, es como los que hablen los conciertos de rock, el el grupo Chafita, el novato, y después ya llegan los Rolling Stones, ¿No? Así es, más o menos. No siempre tienes que escupir de estupidez, Gerardo, o sea, porque, o sea, hay programaciones ya preestablecidas, y Chivas no es telonero, por ejemplo, de Monterrey, por ejemplo, por ejemplo. ¿Cuándo juega Chivas a las cinco de la tarde? Pues llegaba a jugar también en ese horario, Guadalajara sigue acoplando su horario, Guadalajara es la unidad y la marca móvil para estar buscando ahí, este, cuál es la más fuerte. El telonero de la, el telonero de la América. Es increíble que te quedes con ese concepto de Guadalajara, lo que es una realidad es que el 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 partido de de América Monterrey, si este era bueno, pero que le demos tiempo sabroso, porque si es el partido de la semana. Mira, yo le puedo, yo tengo un calendario, ¿no? Que tiene horas. Entonces, el que va antes, pues siempre es el telonero para mí, ¿no? Es como cuando juega el Atlas a las cinco de la tarde, pues el telonero de los tigres, aquí es el telonero de la América, está bien, mira, los Rolling Stones siguen siendo. O sea, los clásicos españoles son teloneros del Valencia. Guau. ¿Dónde está tu lógica? No, porque eso es por el que por el. Guau. Eso es porque lo compran en China, no seas idiota. Guau, son teloneros en España, o sea, guau. O sea, el Real Madrid, Barcelona, por eso va. Claro, a las cinco de la tarde en España y a las nueve va Valencia. Las chivas. Joder, tío. Las chivas. Que yo no había hecho la relación. No vendieron sus derechos de transmisión en México porque se los dan gratis, porque se los deben Azteca y Televisa, porque no les cumplieron. Oye, este fin de semana. Pero se los vendieron a China. Este fin de semana se juega el Manchester United contra Liverpool, el gran clásico de Inglaterra, diez treinta de la mañana hora de México. O sea que. Está bien. El partido más importante es el entonces el de el Leicester City. El clásico. No, porque lo compran. El clásico inglés. No. Son los teloneros de Leicester City. No entenderías. No entenderías. No entenderías. Guau. 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 No, porque el. Guau. Guau. El Madrid, el Barcelona, el Liverpool, lo compran en China, y por cuestiones de Asia, los ponen en esos horarios, y las chivas no los compran ni en México. ¿Por qué lo pasa Azteca otra vez, por cierto, eh? Porque les deben todavía las chivas a Azteca de Televisa partidos de la temporada que les pagaron. ¿Todavía? Todavía, claro. Ahora. Mira, qué bueno para la parte de la temporada que les pagaron.